¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo se le están pasando hoy? Qué bueno, qué bueno que están teniendo un muy buen día y a esa persona que me dijo que estaba preocupado porque a su novia no le bajaba pues lo único que queda es rezar por él y por el milagrito que seguramente tendrá en nueve meses y hablando de embarazos no deseados, viene a mi memoria que esta semana fue el día del amor y la amistad que es ese día donde las cosas son un poquito más caras un globo de 50 pesos te cuesta 300 en donde matar rosas y flores pues es el pan de cada día en esta celebración en donde los hoteles de Tlalpan se llenan y no te quieren renovar tu estancia y esto me lo han contado, no es que haya ido un 14 de febrero pero sobre todo si eres una persona que cumple años por el mes de octubre o noviembre pues seguramente fuiste regalo de un 14 de febrero así que sin darle más vueltas al asunto pues vamos a empezar lo que es esta bonita celebración tenemos a este sujeto que se la pasa criticando todo tal vez porque es una persona solitaria y que no tiene con quien pasar este día porque cuando la gente habla pues muchas veces es porque tiene envidia de las cosas buenas que le están pasando a otra persona así que si en este día esa persona nada más te está molestando pues posiblemente es porque sea un forever alone oye ya no manches te dejo wey porque tengo una reservación voy a pasar por mi chica ya sabes pero a poco si vas a gastar wey si te atras está bien caro pues si wey pues es el amor wey o sea ¿tú no quieres a tu novia? pues es que no tengo pues por eso pero a veces nada más las viejas te hacen gastar wey de cara o sea que chiste ¿por qué no arribas otro día? ¿por qué hago hoy? pues porque es un día especial wey es un día especial wey es un día que está lleno de mercadotecnia nada más por eso no tienes novio vale gícale en este día también nos encontramos a ese hombre o mejor dicho niño o tal vez bebé que a sus 15, 20 y hasta 30 años sigue haciendo expresiones como ¿qué pasó mi amosito? si yo voy a pasar por ti a las 8 mi amosita bebé hermosa ¿quién quiere a la piciosa? ¿quién la quiere? si si ahorita voy bebé voy bien rápido para ti si nada tú colega primero nada tú bueno ¿por qué hablas como retrasado? che estúpido tienes dos años o qué estoy enamorado con... así que amigos pues no lo hagan porque uno pierde la hombría andar diciendo cosas como bebito y mi cielo y hablando como tabugo como si fuéramos bebés y mejor plantémonos con personalidad y acechemos a la presa en marzo es cuando pues bueno nos damos cuenta cuántas personas tuvieron su nidito de amor porque es cuando vienen los embarazos no deseados cuando uno se hace la prueba bueno yo no me la hago pero la mujer se hace la prueba y se da cuenta que pues puede estar embarazada por lo tanto pues en este día hay muchas personas que se casan o que declaran su amor a esa persona especial yo la verdad no entiendo por qué un día tiene que ser como especial cuando todo mundo festeja así que será mejor tener una fecha X para que uno se junte con todo lo que se festeja el 14 y sea más especial no, no pienses que yo nunca te mentí yo cuando dije amarte lo sentí ay uy, me equivoqué me la cae guapo después de que haces una declaración llega este momento en donde la Brittany y el Brian quieren demostrar su amor pero no pueden hacerlo en su casa el Brian se quiere ver mamalón así que renta un cuartito de hotel donde la neta es de que te suben los precios tu estancia es menos y no le da ningún sentido estar fuera que no sea en tu casa o en algún otro lugar eso lo puedes hacer cualquier otro día cualquier hora del maldito día y mijo entonces te digo que le hablo a la Jennifer y que le digo ¿qué hago mija? aquí está tu dios y me la voy a llevar ¿cómo es? huevo, huevo mira hablando de la diosa de Roma ¿a quién me está hablando? ¿qué pasó mija? ¿ya estás o qué? no, pues aquí está tu dios ¿eh? como que no vas a poder pero se hayamos quedado gasté un baro ¿eh? pues te me fui a sacar punta pues árale ahí hay mi topón no, pues se abrió huevos ¿no crees? ¿tienes bien amarrada? ¿qué es tu amigo? y en este último amigos ya por último pues no va a haber representación porque cada uno va a ver su representación en vivo y todo color de lo que voy a decir todos tenemos esos amigos que sabemos que se llevan de la chingada como pareja y que se la pasan peleando todo el año pero que el 14 de febrero se ponen muy mamalones de tacuche y vestido para la morra el voy reserva en el mejor restaurante del pueblo del condado que la verdad yo no sé por qué o sea puedes ir a un buen restaurante cualquier día del año no sé por qué específicamente este día cuando todo está hasta la madre y dan más caro pero bueno el chiste es que quiere quedar bien y más ante la sociedad de redes sociales porque sí todo lo documentan y suben que son los más felices y ponen cosas como otro año más lo hemos logrado llevamos 25 meses puta madre no nos hagan contar y digan cuánto tiempo llevan más fácil pero sabemos que al acabar el 14 a ellos también se les va a acabar la magia y van a regresar a sus guantes de box cimentándose la madre y hablando con sus amigos de que la pareja que tienen no está tan chida y quieren cambiar pero siguen ahí y no se hacen cargo de su bendición pues bueno amigos estos fueron los 5 tipos espero les hayan gustado si alguien se siente identificado o conoce gente así pues es porque así es el amor de bonito cuando es correspondido porque cuando no pues la neta uno pues la sufre sufre mucho cuando te la acercas a alguien y no te quiere por bordo y porque no tienes objetivos en la vida y eres un don nadie y es triste suscríbanse al canal para seguir recibiendo contenido hay video nuevo todos los martes a las 5 denle like al video así como le van a dar like a su novia en la noche y yo los estoy viendo el próximo martes cuídense disfruten mucho este día no solamente con con su novio no obvio sino también con esa persona esos amigos que muchas veces están ahí por siempre y para siempre que les sea leve la semana cuídense mucho bye cuídense 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 ya te voy a dar el besito rey que te queda algo al capi que no se nace como el capi como 20 mil pantallas o 20 mil pantallas para ver órale una dos tres ¿qué es hoy? no no sé ¿qué es hoy? ¿qué es hoy?